Antes de empezar con el vídeo me gustaría comentaros una cosilla bastante importante Y es que hace unos días básicamente me contactaron los chicos de Battle Camp Para ver si podía enseñar su juego en el canal Y bueno pues lógicamente me he descargado el juego, lo he estado probando, lo he estado testeando un poquito Y he putísimo flipado, el juego está increíblemente guapo, es para dispositivos móviles Os lo explico muy de rapideo, el juego básicamente consiste en el que tú te creas un personaje Y vas capturando monstruos, los vas evolucionando, puedes jugar contra tus amigos En fin, ya os digo, a mi me está encantando Y voy a hacer un directo pronto de ese juego en el canal Así que tenéis el enlace abajo para Android, iOS y dispositivos de Amazon Me haríais un gran favor si lo descargáis Porque pronto voy a hacer un directo en el canal jugando con suscriptores Así que nada, dicho esto, espero que os guste el vídeo Ya sabéis, tenéis el enlace ahí abajo en la descripción Porque pronto va a haber un directo jugando con vosotros Y vamos con el vídeo Gente, estamos de vuelta Y ya va llegando veranito, ¿verdad? Shoot ¿Verdad, tío? ¿Y qué es lo que pasa cuando llega verano, Logan? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué comida te gusta a ti comer en verano? Arroz con aturito y tomate ¿Qué es lo que pasa cuando llegue verano, Logan? Que me gusta comer helado ¿Qué más te gusta comer aparte de helado? Pollitas Así que en este vídeo vamos a ir a un kiosquillo de esos típicos de la playa Y vamos literalmente a decir Hola, buenas tardes, dame todos los helados que tenga Pero espera, yo no piso a la playa que me da miedo Así que estamos con el perro G Y lo que vamos a hacer después es coger todos Y cada uno De esos helados Y Mezclarlos ¿Y? Mezclarlos y hacer un helado gigante y comernoslo Ahí está mi niño Así que nada, gente, vamos a ir a por los heladillos Y a darle un poco de flux a la vida Y nos vemos en un segundo Vale, si queréis más vídeos de helado Hoy no voy a poner una cifra de likes Coge el teléfono y dime qué te han dicho Hola Hola, buenas tardes Han dicho que todas las personas que vean este vídeo Tienen que obligatoriamente suscribir Hostia, espera, espera, espera Lo han confirmado Lo han confirmado, lo han confirmado en el horno O sea, la gente Mira, si alguien ve en este vídeo, salva Y si alguien se inscribe Va a tener mala suerte No, no, no Le vamos a dar mala suerte Oh, shit Estamos ahora en el centro comercial Porque, ¿qué hemos comprado? Shoot Está hablando conmigo Estoy hablando con el Tito Shoot ¿Qué lo que tú quieres de mí? ¿Cuántos litros hay ahí? Shooter de Coca-Cola Uno, dos, tres Multiplicado por dieciocho, hermanos Porque nos ha dado un poquito de eso Y hemos dicho Vamos a reventar un váter en el salón Vale, aquí tenemos todos los helados Y literalmente voy a comprar Todos los que estén disponibles Hola, buenas Todos los helados que tengo Ahora, no De este sabe de todos ¿Todo cada uno? Sí De los cornetillos Que ya de eso lo estamos viendo mucho ya Ese está bonito A mí, a todos Están haciendo todos Ese, ahí Hemos cogido todos los helados Que habían disponibles Había algunos que no quedaban De sabores y tal Y ahora viene la broma De cuánto va a costarnos este vídeo Esa va a ser la broma Salen dos y algo Así que con diez de estos Ya tendréis veinte Y has pillado de estos unos juegos La broma de sal a treinta y tantos No hay miedo aquí En el team nunca va a haber miedo Capaz Ya hemos pillado los helados Hemos ido en kiosco Y he dicho Dame todo Lo que pasa es que Shooter Se ha comido uno Porque tenía hambre Y yo otro Así que vamos a ir ahora mismo Al congelador Porque estaban un poquito ya Turbiados Espérate, espérate Tráelos, tráelos Logan, tráelos Hola Hola Ha aparecido un perro No, no Es que si el perro Y no sale en un vídeo Me rayaría muchísimo Vamos, vamos Salimos Vamos a echar esa mierda Vais a ver Todo lo que hemos comprado No tenía más ya Hemos pillado De todos los modelos Que había Y el que me he comido Y el bot Vale Esto yo creo que está En las condiciones un poco Que así Hostia, chaval Vale, pero bueno ¿Qué vamos a hacer Con todos estos helados? Oh, si ha frío Me encantó Me la chupo un poquete ¿Qué vamos a hacer con estos helados? Vamos a echarlos Todos aquí dentro Vamos a batirlos Vamos a volver a congelarlos Y vamos Mira que esto tiene aquí ¿Qué bonito? ¿Qué bonito no puede ser? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mezclar todos los helados Vamos a batirlos Todos los helados Y vamos a meterlo en el congelador Y vamos a ver que hueá sale con esto ¿A qué sabrá? Nadie lo sabe Nadie lo sabe ¿A helado? ¿Puede ser? Más había algo aprendido Let's go Vamos a ir echando todos los heladitos Aquí dentro Una cosa Los que tienen palos Los palos los quitamos No, no se comen Se comen Lo que está más derretido Es que es mi polla Seca Por cierto Escuchan esto como lo he hecho así Es decir, el tiro y van a ir ¡Oh! ¡Qué asco, tío! Los que tienen esto Si que se va a echar con la galletita Sí, sí, sí Otra cosa no Pero una galletita siempre entra Incluso, ¿sabes lo que te diría? De empezar a achacarlo ya Porque si no luego no vas a poder No, está, está, está Echarle un poquito de leche No, no, no Le chita no Solo va a ir al Le chita yo diría que no Porque se van a cortar los de fruta Con los de leche Pues usted no querría yo eso ¿Los de fruta con los de leche ¿Se acuerdan que sea mal o qué? Se me lleva un fatal, tío Nunca me voy a usar Vale, este como lo echamos A ver Ah, que me gusta a mí Que frío Que me gusta a mí, mamá mío Mira, 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 mira Como sale el calipito Onda ahí Oh, que bueno Madre mía, Nil Enfoca aquí O sea, mira ya Toda la hueita que hay aquí dentro Ya, aquí empieza a ver Flux del bueno No, no, nada ¿Sabes lo que te diría? En serio Batirlo ya Porque es que no Sí, hay que ir batiendo Un poquito Una miquitita Bueno, una miquitita A ver, que sabe Vale, a ver Flux Hostia, esa mezcla Tiene buena pinta Fuera de cuerno, eh Tiene buena pinta Que va a estar buena La comida queda dinamita Siempre Ahora, ahora, ahora Mira como fluxea Fluxea bien, eh ¿Te gusta, tío? Me gusta el flux Pero eso parece Un vómito Sí Pero, no, no, no Toma Se han derrecio muchísimo, eh Hostia, eso está buenísimo, tío No, no, no No, no No, no No, no Yo creo que ese con Habría que cortarlo No, yo creo que esa La metería presión ahí dentro Ah, bueno Queda algún helado más Hostia, que sí quedan, tío Sí, quedan heladito Parecía que había un poco cerrado Pero luego al final Sí que había bastante flux Hostia, toma Este helado es especial, eh Este helado Quiero que lo abra Para que lo veamos todo Quiero que lo veamos Aunque puede estar un poco Incluso derretido Ah, amigo Que eros minion Ah, pero Ah, pero Que eros minion Que eros minion Para, para Ni, 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 ni Eso es lo que era Pero esto es lo que fue Pero, el minion Qué asco, bro Más muerto que muerto El minion que lleva ya 30 horas muerto y todo, eh Pero yo sabía lo que decía Lleva menos de 12 horas muerto Alguno pa' mi huerta Fuera de coña Escucháis Huele súper bien, eh A ver, quiero olerlo Súper bien Pero huele Que lo huele Que lo huele Huele a flux Huele, huele Olerlo, olerlo Aspirá fuerte ahí en la cámara Ay, no A ver, no, no El que tiene moco lo ha pasado súper mal A ver, no, no Huele bien, eh No, no Es una terrina de turrón, hermano Prueba Prueba la terrina de turrón Toma, este es tu cuchara ¿Lo pruebo? Hombre, claro, por supuesto Métete, métete Sujétamelo así Vale, vamos a ir probando Porque ya sabéis que los cocineros y eso Ya sabéis que los cocineros y eso Les gusta ir probando las cositas Las hueas Como van Así que vamos a probarlas Y me voy a dar opinión sin fera, eh Esto es bueno ¿Está bueno? ¿A qué sabes? No puedo describir el sabor ¿Por qué? Porque no te has fecha de sabores juntos Cuando cago, hombre, no voy a decir que esa Hostia, ¿esa es la mierda? ¿La mierda de líquida de Logan puede ser? El Logan es que es más de líquido Pero eso está condensadísimo A ver Que ya lo están fundiendo a nivel Yo creo que incluso se va a meter con el papel y todo Hostia, que asco Lo metemos con el papel Mira cómo está ¿Cómo lo quiero llevar yo para mi casa? ¿Cómo lo vamos a medir con el papel? No, el papel se ha cortado lo más rápido Pero sí que se va a hacer así Yo solo pondría Yo sin el cono Yo haría así Vale, vamos a mirar ya todas las tarrinitas de helado Y las metemos en el congelador Mira, mira, mira Como el chef ¿Quieres que te haga su... ¡Ohhh! Vale, siguiente, siguiente tarrina que se gastó todo Hostia, tío, qué horrendo Está condensadito ¿Qué? Realmente tiene mala pinta pero no sabe mal No, no, ¿sabe? ¿Cómo describirlo, tío? Es que no se puede describir Son muchos sabores juntos ¿Tú sabes lo que saben las nubes? A cielo Tienes que saber eso A cielo, tío A cielo, a cielito Yo creo que ya el fondo Sí Ya sabe lo que dicen del fondo Ya sabe lo que dicen del fondo, ¿verdad? Que a partir de las 12 horas Por la cara, tío Mira lo que acaba de salir ahí ¿A quién lo ha visto? Hostia Espera, 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 espera A ver, a ver, a ver Listo Un truscus Es un truscus ¡Ohhh! A ver Pues Podemos en cinco minutos En cinco Por la cara No, por menos, mil Acabamos de sacar Esta hueá Básicamente Del congelador Están ultra congelados Podéis verlo Este es el más bonito Este es el más bonito Además Como quien invierte experimentos Es el más bonito ¿El shooter le ha gustado? Ah, ¿el ha gustado? Le ha gustado, se lo queda Vale Yo voy a pillarme Este mismo por aquí Mira, yo no pido ese Porque me encanta Vale Y Neil se pilla ese Vale Pues vamos a fucking probar ¿Esto, no? ¿Lo de? Vale No, vamos a meter el shooter Que ya se... ¡Oh! ¡Rica! Como te lo deis un poquito Lámelo un poquito Y luego Conmelo un poquito Como si te gusta ¡Madre! ¡Diooo! ¡Qué mambo! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Broma! ¿En serio? Ni de congelad Vale, sacó el miedo A ver Yo no sé Si os he avisado A vosotros Pero el mío Sabe un poco Como a Nutra A Nutra A Nutra A ver Sabe a Trucha ¡No! ¡Para mío! ¡Para mío! ¡Voy, voy, voy! ¡Para de correr! A una trucha Cazada por un oso Subiendo el río ¡Para mío! ¡Oye! ¡Oye! ¡Para aquí porque ¿Cómo está el tuyo? ¡Está tremendo! ¡Está bueno, eh! ¡Está bueno el tuyo! ¡Ah! ¡Si es que mío! ¡Claro! ¡Cincia o muerde, eh! ¡Está muy bueno, eh! ¡Está increíble! ¡Oh! ¡Vas a abrir! ¡Venga, a ver la boquita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está buenísimo, chavata! ¡Está impresionante! ¡Ven, go, Nil! ¡Hermano! No he probado nada para mi vida Opinión sincera ¡Sincera! A ver, voy a hacer una review del helado Chupa, chupa Chupa para el review Porque podrás hacer una review Tiene mucho gusto el chocolate Pero depende de un calipo de... Sí, de un calipo de hijo Que se revienta, tío Pues nada, esto ha sido la mezcla De todos los helados de un kiosco Así que nada, eso ha sido todo por hoy Shooter, como siempre, haciendo el simio Espero que os haya gustado el vídeo Somos aquí la Real Motherfucking Shit Squad Y nos vemos próximamente por el canal ¡Suscríbete al canal!